¿Qué pasa con Dianina Latorre y una confesión que sorprendió a todos? Me está pasando algo grave, Dianina Latorre y una confesión que sorprendió a todos. Dianina Latorre es una de las mujeres más picantes del mundo del espectáculo y logró hacer una carrera impresionante en tiempo récord, lo que, por supuesto, en un país como Argentina, siempre genera críticas. ¿Qué pasa con Dianina Latorre? Como panelista y quedó en claro que el público la amaba o la odiaba pero ella no dejaba a nadie indiferente. Fiel a ese estilo, Dianina sigue siendo una mujer frontal que no tiene miedo a confrontar con nadie, desde Jorge Real y Luis Ventura, con quienes mantiene un antiguo conflicto, hasta la mismísima Moria Kazan. Tanta actividad en los medios de comunicación no le impide seguir siendo picantísima en su cuenta de Twitter donde sube frases picantísimas, como esta. Me está pasando algo grave. Extraño la serie que estoy viendo. Tanta actividad en los medios de comunicación no le impide seguir siendo picantísima.